hola cómo están bueno esta parte miren qué cosa más linda que les traigo el día de hoy lo que tengo aquí es una variedad de rosal floribundo llamado burgundy iceberg o como lo conocen también como la rusa iceberg de color borgoña lo de iceberg lo vamos a dejar ahí entre comillas o entre paréntesis ahí flotando en el aire porque es un dato bastante importante en cuanto a la historia de este rosal eso siempre tenganlo en cuenta porque seguramente más de uno se va a sorprender sobre la historia que tiene detrás de este de este rosal no bueno resulta que el color que tiene me parece sumamente muy interesante es un tono vino tinto que es como una mezcla entre el rojo y el morado lo que a mi parecer es una magnífica coloración es un color sumamente muy atractivo el color más oscuro siempre se ve cuando se empieza a abrir la flor y a medida que el tiempo va transcurriendo el color se va desvaneciendo algo que pasa casi desapercibido es el reverso de los pétalos tiene el reverso o sea debajo de los pétalos es de un color plateado que no se ve casi sin ser si se logra apreciar cuando la flor se empieza a abrir pero luego cuando está abierta pasa completamente desapercibido a menos que ustedes estén volcando la flor para poder apreciar lo que es la parte de abajo no y le voy a contar un poco sobre la historia de este rosal y resulta que fue descubierto en el año 1998 por el rosalista edgar norman swan en un lugar que se llama dural nueva gales del sur australia para que tengan una idea del contexto del lugar se encuentra en a las afueras de sydney algo también que les voy a mencionar y seguramente se los voy a estar recalcando porque bueno algunos ya se habrán dado cuenta cuando refiero me refiero a que dice se descubrió y no dice se hibrido no porque resulta que la burgundia iceberg no es una hibridación no surge de semillas sino que más bien es una mutación es lo que en rocicultura se conoce como sport el es por para que tengan una idea es supongamos hay un rosal que florece blanco de repente este rosal que florece blanco en una de sus ramas una yema empieza a desarrollarse y empieza a tener un comportamiento distinto ya sea porque empieza a crecer como trepador digamos que se trata de un rosal arbustivo y empieza a generar una rama como rosal trepador o esta rama empieza a crecer y empieza a generar una rosa de otro color pero para que sea un sport propiamente dicho tiene que ser estable o sea siempre tiene que florecer del mismo color todas las veces entonces ahí estaríamos presente frente a lo que sería un es por no una mutación de rosal que es casualmente lo que ocurrió con la burgundia iceberg y bueno lo que ocurre aquí es que burgundia iceberg es una mutación de otro rosal que florece de un color rosado oscuro que se llama brillian pink iceberg que a su vez también es mutación que es mutación de otro que se llama pink iceberg que también es rosado pero es un rosado claro estas tres mutaciones la burgundia iceberg la brillian pink iceberg y la pink iceberg surgen en australia en un vivero llamado swans nursery bueno casualmente es solo es una completa locura porque yo tengo la cantidad yo tengo muchos rosales pero a pesar de tener tantos no tengo esa fortuna como que de un rosal me haya dado tres mutaciones distintas no pero me parece que esto tuvieron una completa suertísima porque cada rosal cada mutación nueva que fue saliendo cada sport lo fueron patentando como rosales de ellos no y bueno la primera mutación que la que surge al principio que es la pink iceberg es mutación del rosal verdadero que es el iceberg que seguramente muchos lo conocerán no iceberg es un rosal floribundo es un rosal paisajístico que se utiliza mucho en plazas veredas avenidas para decorar porque florece muchísimo de unas flores blancas y es un rosal de bajo mantenimiento ese iceberg de flor blanca surge en bueno se crea no por cordes que es un rosalista alemán bueno surge en alemania en el año 1958 y aparte de ese rosal es que empiezan a surgir el resto pero las otras ya surgen en otro lugar que es en australia algo que tiene el iceberg y es y sigue el mismo patrón de las mutaciones es que son rosales que florecen muchísimos porque casualmente pertenecen a este grupo de rosales que se llaman floribundos si bien el iceberg también generó una variedad trepadora pero en el caso de los que son arbustivos suelen florecer en gran cantidad se llenan de rosas muy muy bonitos y lo más loco que me parece como un rosal no con los años empieza a generar mutaciones de distintos colores bueno para entrar en contexto yo les voy a mencionar un poco cómo sería el principio de la historia bueno en algún lugar en algún momento este vivero que se llama swan's nursery no adquiere un rosal iceberg de flores blancas que sería la rosa original para que se entienda bueno resulta que luego en el año 1991 este rosal iceberg genera una mutación que da que genera rosas de un color rosado claro no para que sea bueno la que es la que se bautiza como pinks iceberg que fue la primera pinks iceberg no luego esta pinks iceberg que fue en el año luego en el año 1995 cuatro años después empieza a generar una nueva mutación y empieza a generar rosas de un color rosado oscuro tenemos la iceberg blanca la iceberg bueno la blanca la blanca la iceberg blanca es la original luego surge la mutación de la iceberg de un color rosado claro luego se origina la iceberg de color rosado oscuro que se llama brilliance pinks iceberg bueno luego que eso fue en el año 1995 y en el año 1998 tres años después la brilliance pinks iceberg que es la de la iceberg de rosado oscuro genera una nueva mutación y da las rosas de un color borgoña que es la que estamos observando el día de hoy pero qué grandísima suerte tienen los de este viguero no como les mencionaba tres mutaciones de un rosal en un solo lugar bueno algo también que les voy a mencionar es que este es un rosal que es casi desprovisto de espina o bueno mejor dicho de aguijones porque en realidad los los rosales no tienen espinas pero comúnmente los solemos llamar espinas pero lo que en realidad los rosales tienen se llama aguijón o aculio no tienen espinas bueno es una planta que bueno está descrita que ronda el metro de altura aunque algunos dicen que crece un poco más florece en gran cantidad no característico de esta variedad floribunda las floribundas algo que tienen es que van a florecer muchísimo florecen gran cantidad la mayoría florece mucho y algo que tienen es que como florece mucho no tienen un fuerte que es el perfume no son rosas que son muy perfumadas algunas no tienen algunas sí pero en el caso de este ya lo vamos a estar hablando más enseguida y vamos a seguir abordando el tema de la floración es una floración que puede ser puede dar rosas en solitario puede dar rosas en ramilletes de hasta cuatro flores aproximadamente cada una debe tener unos 10 centímetros de diámetro me parece un rosal que para lo que sería maceta para lo que sería una bordura va ideal no porque es como una pelotita crece así medio medio redondito pero que no llega a ser tan alto yo lo tengo casi un año y la verdad que más o menos anda rondando el metro de altura pero no creo que tenga más de un metro pero realmente me parece un rosal sumamente interesante por la gran cantidad de flores y mucho más por el llamativo color que presenta y como les estaba mencionando anteriormente el color es mucho más intenso cuando la rosa se empieza a abrir cuando los pétalos empiezan a desplegar ahí podemos apreciar el gran potencial del color no ese color mucho más oscuro el borgoña intenso bueno ahí es cuando se empieza a develarse luego cuando van pasando los días ese color borgoña tan oscuro se empieza a desvanecer con el paso de los días y termina como de un color fucsia más o menos para que tengan una idea pero sigue siendo un tono bastante oscuro y luego como les mencionaba anteriormente es una rosa que no es muy perfumada pero tiene una fragancia que es suave un perfume que no es tan intenso pero que si se percibe si uno se acerca a oler lo que es la flor no una fragancia dulce suave que según lo que había leído está descrita como aroma a manzanas bueno yo sinceramente no le percibo ese olor a manzanas seguramente porque claramente no soy perfumista y el olor el olfato de los perfumistas está mucho más desarrollado pero bueno a mi parecer huele riquísimo pero no le capto ese aroma a manzanas pero si huele muy muy delicioso y algo también que les voy a mencionar es que es un rosal que es sumamente ramificado no tiene muchas ramas lo que a mi parecer me parece muy interesante porque le da mucho más estructura no que hay muchas más ramas al haber muchas más ramas por lo consiguiente genera muchas más flores si bien como les mencionaba pertenece a un grupo de rosales llamados floribundos que algo que se caracterizan es por florecer en gran cantidad es un rosal sumamente muy 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 interesante me gusta muchísimo algo también que les voy a mencionar es que este rosal se empieza a comercializar a partir del año 2003 y también posee tres nombres más por ejemplo callans bordeaux burgundy ice y pros es un rosal que suele florecer haciendo algunas pausas por ejemplo florece muchísimo hace una pequeña pausa vuelve a florecer bastante y así así ese es el tipo de floración que suele tener también algo que les voy a mencionar es que cuando yo lo tuve empezó a florecer desde finales del invierno y se subo extendiendo no se empieza a extender más o menos como muy entrado a lo que es el otoño es un rosal que a mi parecer es sumamente interesante es un rosal que algo que les voy a mencionar su descubridor Edgar Norman Swan murió a los 92 años en el año 2020 en Australia es un rosal que bueno es el recuerdo de quien fuese su descubridor no yo siempre digo hacia muchos de los rosalistas por ejemplo como creo que yo lo he mencionado en el caso de Austin también de David Austin que es el creador de los famosos rosales ingleses siempre digo como que su memoria a pesar de que ellos ya no estén en este mundo pero su memoria siempre perdura no siempre queda en el recuerdo en cada rosa que tenemos en nuestros jardines y estamos cultivando no siempre está ahí como presente no sé yo sé que de los rosales hay que yo tengo que debe tener más de una docera siempre sé que bueno ahí vive no como el recuerdo de David Austin que fue un gran rosalista que creó una de las rosas más hermosas unas rosas hermosísimas muy bonitas una de las rosas que realmente que para lo que fue la época era una cosa extraordinaria rarísima porque algo que tienen los rosales ingleses es que tienen unas formas de rosas antiguas nos recuerdan a las rosas antiguas pero algo que tenían las rosas antiguas es que sólo florecían en primavera mientras que las rosas que él había creado que eran hibridaciones con rosas antiguas resulta que eran tenían la forma de rosas antiguas pero que florecían muchísimo tiempo o sea florecían en un periodo de floración mucho más extenso no solamente se quedaban floreciendo únicamente en primavera bueno en el caso de quien fue Norman Swan, Edgar Norman Swan él fue el descubridor de este rosal si él no lo hubiese descubierto o que hubiese pasado si hubiese empodado una rama esa rama donde la mutación se dio lugar quizás este rosal no lo hubiésemos no lo estaríamos mostrando lo que sería el día de hoy realmente me parece una planta sumamente interesante recuerdo cuando la habíamos encontrado realmente la encontraba o no lo habíamos visto por primera vez que habíamos hecho un recorrido por viveros rosales y Sibón donde habían estaban promocionando que era la planta recién había llegado al país aquí en Argentina y esto fue en provincia de Buenos Aires en la ciudad de Colón lo tenían ahí en campo y yo recalcaba de que la rosa estaba en una especie de jaulita estaba como ahí bien cerradita para que no se esté dañando bueno después de eso pasó tiempo yo intenté adquirir el rosal pues claramente había como una lista de espera y no lo pude conseguir y esto fue en el año 2019 y no pude conseguir el rosal hasta el año 2022 o sea que imagínense el tiempo que estuve esperando pero realmente cuando lo vi por primera vez dije ese rosal tiene que ser para mí bueno espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden que tenemos un grupo de facebook que se llama locos diamantes por las plantas barra el rincodetoshio también tenemos una página en la misma red social que se llama el rincodetoshio también tengo instagram por si quieres seguirme que es hormig como hormiga ya no te gustó ya no te gustó más esa frase pero bueno es hormig con h y un bajo olibel hormigas saben por qué viene porque resulta que una vez cuando me preguntaron si tenía instagram yo le dije que sí le digo hormig con h y esta persona me pregunta me dice hormig como hormiga y se me quedó la frase pero es así hormig y un bajo olibel y nos vemos en un próximo video chau chau